José Luis Acevedo, presidente de Grupo Camper. La pregunta inicial para empezar esta charla, ¿cómo está actualmente el sector inmobiliario en Córdoba? El sector inmobiliario te diría que está con una enorme expectativa, porque cuando un país comienza a tener un descenso de la inflación puede volver a crecer. No se puede crecer con inflación. Y evidentemente al descender la inflación vuelve a aparecer la posibilidad de que las personas compren sus viviendas a través de créditos hipotecarios. Y nuestro sector de forma directa, es decir que el banco comienza a financiar las obras, o de forma indirecta, cuando el banco financia la compra de inmuebles y los que vendieron los inmuebles nos vuelven a comprar, naturalmente nuestro sector comienza a andar muchísimo mejor. Esa es la nueva era en la que estamos adentrándonos ahora, así que estamos con muchísima expectativa de que eso comience a suceder. Bien, créditos inmobiliarios es algo que ilusiona a todo el sector. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo se reformula el sector inmobiliario a partir de esto? Mira, el crédito inmobiliario, convengamos una cosa, en Argentina hay muy poquito crédito inmobiliario. El 0,2% del PBI son créditos inmobiliarios. Cuando en la región, en Latinoamérica, el promedio es el 11% y tenemos países que tienen más del 20% del PBI destinados a créditos inmobiliarios. Es decir que tenemos un enorme potencial para crecer. El banco, cuando entrega un crédito inmobiliario, lo que hace es conectar el ahorro de las familias, que han depositado ese dinero ahí, se da vuelta y se lo prestan a personas que necesitan comprar una vivienda, que no lo pueden hacer efectivo y necesitan naturalmente un móvil, un instrumento como es el crédito, para invertir en el largo plazo. Es decir, es planificar la vida de la familia. Así que, sin lugar a dudas, nosotros nos sentimos enormemente orgullosos de poder formar parte de las empresas que están listas y preparadas para entrar en acción cuando esto comience a girar. Es incipiente, se han lanzado los comunicados, pero todavía ni siquiera figura en el sistema de los bancos. Ya va a empezar a figurar. Así que estamos muy contentos de poder ser una de las empresas que comiencen realmente a motorizar a Argentina de nuevo. ¿Te animas a darle algún consejo a esa persona que está ahí analizando todas las opciones de créditos hipotecarios? Es decir, me meto en esto, no, es a 20, 30 años, es a largo plazo. ¿Qué les diría? Bueno, primero lo que les diría es que sean muy conscientes de que es una decisión personalísima y que la tienen que tomar con absoluta responsabilidad. Porque esto de meter la pata y después salir a llorar al Estado para que venga y te cura porque metiste la pata, es algo que los argentinos debemos dejar de hacerlo. Necesitamos madurar de alguna manera. Entonces, si vos tenés un trabajo que te protege de la inflación, por más que esté descendiendo, que tenés cierta estabilidad laboral, si tu vida está o estabilizada o en ascenso económico, tenés más probabilidades de meterte en un crédito inmobiliario de largo plazo sin temor a que después te la des en la pera. Ahora, si estás en la vereda opuesta, por favor, no te metas porque esto no es una herramienta que te vaya a servir, te podés dañar. Eso en primera instancia. En segunda instancia, considerar que en Córdoba particularmente la oferta de inmuebles que hay es muy reducida, pero hay muchísima gente que necesita sacar un crédito porque necesita vivir en algún lado, que está alquilando tal vez lo de hoy en día. Entonces, es de esperarse, es muy probable que al tener un anabólico a la demanda, que es el crédito hipotecario, y tener una oferta reducida, el ajuste vaya a venir vía precios. Entonces, a la gente hay que decirle, mira, vos te podés quedar esperando a que las tasas bajen, pero probablemente las tasas te bajen un puntito y medio, pero el precio de las propiedades vaya a subir mucho. Entonces, tenés que encontrar el banco ideal, la tasa ideal y también el momento ideal. Eso ya es tarea de cada uno. Perfecto. Actualmente, ¿cuáles son los productos que más están siendo buscados y las zonas que generan mayor interés en Córdoba? Mira, hay un producto que funciona como una caja de ahorro o una caja de seguridad para mucha gente, ¿no? Porque tiene gente que su nivel de ingreso es superior a su nivel de gasto, entonces tienen un excedente que van ahorrando, van ahorrando, van ahorrando. Hasta noviembre del año pasado la clave era ahorrar en dólares, porque de repente venía una devaluación, pum, listo, decía, gracias a Dios que te había guardado en dólares. Pero ahora eso ya no va más. La gente que tiene amarrocados los dólares debajo del colchón está perdiendo dinero a una velocidad extraordinariamente alta. Entonces, todo ese capital que se estima en Argentina y diferentes estimaciones, que más o menos pueden rondar en promedio de las estimaciones, 130.000 millones de dólares, está saliendo a la calle y a una velocidad alta. ¿A dónde se va ese capital? Se va al departamento típico, el de un dormitorio, el de dos dormitorios, en un edificio, en una zona central de la ciudad. Bien, entonces, nosotros empezamos a ver que ese producto es el que empezó a acelerarse la velocidad de rotación. Bien. Y a partir de los créditos hipotecarios, ¿vamos a ver nuevos productos enfocados quizás a otro tipo de público? Tenemos que considerar una cosa. Los créditos hipotecarios son para productos terminados con escritura. Lo cual, atención para el intendente y para el gobernador, si no se ponen las pilas para sacar la escritura a tiempo, los precios de los inmuebles se van a ir al diablo y la responsabilidad de que los cordobeses terminen pagando una casa mucho más cara, no te digo de quién es, pero ya tengo un indicio. Es decir, las cosas tienen que ser rápidas, muchachos. Nosotros no podemos esperar que Argentina tenga justo una oportunidad económica y nosotros mirando el techo, la gente no tiene una escritura. Entonces, toda esa maraña de trámites infernal de burocracia que hay, hay que reducirla a la mínima, porque el principal beneficiario de eso no van a ser los desarrollosistas, va a ser la gente que va a tener opción para poder utilizar el crédito hipotecario. Bien. Entonces, que nosotros podamos generar nuevos productos. Recorda que hasta que yo compro el terreno, armo un proyecto, me pongo a construirlo, lo termine en tres años, cuatro años. Sí. Bien. Entonces, naturalmente, para que nosotros mudemos de producto, tenemos que tener expectativas que ese producto lo vaya a absorber el mercado, que la gente lo quiera, lo prefiera, porque nosotros construimos para los cordobeses. Nosotros no construimos para un extraterrestre que viene o construimos para guardarnos los inmuebles acá, como hay algunas personas que andan diciendo que nosotros especulamos con inmobiliario. No, especula nada. Nosotros construimos cosas que la gente quiere comprar y quiere vivir. Bien. Entonces, eso va a depender de que los créditos se mantengan en el tiempo y que, naturalmente, nosotros podemos construir en paz porque los trámites sean rápidos. Perfecto. Me queda preguntarte cómo está hoy Grupo Canter y qué se viene, qué proyecto nos vas a adelantar. Grupo Canter hoy está muy bien. Seguimos con nuestras tres líneas de productos, que son los edificios, la línea MIT, son edificios que nosotros construimos en barrio, nacimos en Alta Córdoba, pero nos fuimos a COFICO, General Paz, y ahora estamos empezando a construir nuestro primer edificio en Nueva Córdoba, bien, en la calle Ilia. Seguimos con la línea Harmony, expectantes de que terminen de salir algunas aprobaciones para nuestro segundo proyecto de línea Harmony, bien, y Reserva Tajamar en sus tres barrios, que ya hemos comercializado las 1.100 viviendas, así que estamos en etapa de construcción, bien. Nosotros creemos que podemos llegar a ampliar la cantidad de productos que tenemos en cada línea. Por el momento no estamos viendo de generar nuevas líneas de productos, sino hacernos fuertes en lo que ya tenemos y la gente nos consume. Bien, por último, ¿20-24 es un año para? ¿Dos puntos? Para prepararse para una economía que va a venir acelerada el año que viene. Excelente. Muchas gracias. Un placer. Traducido por Marie Arias